El Grupo Nutresa tiene como objetivo proporcionar una nutrición balanceada y saludable a sus consumidores. Con respecto al chocolate, se investigó la calidad del cacao en las diferentes regiones donde lo cultivan, para conocer la cantidad y calidad de polifenoles que contiene cada uno y elegir el más adecuado y nutritivo. Con las salchichas, se buscó reemplazar las grasas saturadas con un sustituto creado a partir de aceites vegetales, que a su vez, permita mantener el sabor del producto y las características preferidas por el consumidor. Y con las galletas, se realizó una investigación en la forma como opera el horno y las condiciones de manejo de su temperatura, para garantizar un mejor horneo y potenciar su crocancia y textura. Todas estas investigaciones están enfocadas al beneficio de los consumidores, pues buscan mantener su salud y aportarle los nutrientes necesarios para una alimentación balanceada.